Mighty Sound, desde la canta disquera Este es Wicca de Lunatico dando de que hablar Cabo La noche empieza, vamos pa' esa Quiero amanecer contigo tomando cerveza Sé que tú quieres conmigo y yo quiero contigo Amanece los dos, nadie más será de ti Escápate, vamos a bailar los dos solitos Pegadito, pegadito, poquito a poquito Escápate, vamos a bailar los dos solitos Pegadito, pegadito, poquito a poquito Solo ven, pégate conmigo, vamos a amanecer Que yo sé que tú quieres conmigo, vamos a darle pie Ey, tú te pones bien loca Cuando estás conmigo tú te quitas la ropa Ey, dial, vente conmigo al magnitón Que yo sé que tú quieres conmigo, vamos a darle flow Ey, que te quiera amanecer conmigo, mujer Tú quieres beber A lo rojo, Rainer Cáceres, Mauricio Ortega Permín la locura, Luis Ángel Tabarilo del momento Tengo lo que te provoca, lo que te vuelve loca Lo que a ti te encanta y te baja la falta Tengo lo que a ti te provoca, lo que te vuelve loca Ven, que tú quieres conmigo más Esta noche vamos a gozar Ven, pégate, vamos a amanecer en el magnitón Ey, dial, vente conmigo al magnitón Que yo sé que tú quieres conmigo, vamos a darle flow Ey, que te quiera amanecer conmigo, mujer Tú quieres beber Escápate, vamos a bailar los dos solitos Pegadito, pegadito, poquito a poquito Escápate, vamos a bailar los dos solitos Pegadito, pegadito, poquito a poquito Yo soy Melgal, viste de la casa disquera DJ Camilo, tócale tú Ay, mami, escápate, que tú quieres estar conmigo Ven, pégate, vamos a poner el baile Plebe, ven, que se te nota en la cara que te vuelve mala cuando estás conmigo Ay, mami, escápate, que tú quieres estar conmigo Ven, pégate, vamos a poner el baile Plebe, ven, que se te nota en la cara que te vuelve mala cuando estás conmigo Tengo lo que te provoca, lo que te vuelve loca Lo que a ti te encanta y te baja la falta Tengo lo que a ti te provoca, lo que te vuelve loca Ven, que tú quieres conmigo más Esta noche vamos a gozar Ven, pégate, vamos a amanecer en el Magic Sound Andrés, click, guay en el beck Ay, mami, escápate, que tú quieres estar conmigo Ven, pégate, vamos a poner el baile Plebe, ven, que se te nota en la cara que te vuelve mala cuando estás conmigo Ay, mami, escápate, que tú quieres estar conmigo Ven, pégate, vamos a poner el baile Plebe, ven, que se te nota en la cara que te vuelve mala cuando estás conmigo Y escápate, vamos a bailar los dos solitos Pegadito, pegadito, poquito a poquito Escápate, vamos a bailar los dos solitos Pegadito, pegadito, poquito a poquito Ven, pégate conmigo, vamos a amanecer Que yo sé que tú quieres conmigo Vamos a darle bring Ay, tú te pones bien loca Cuando estás conmigo, tú te quitas la ropa Vente conmigo al Magic Sound Pegadito, 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 pegadito...